bien, buen día con todos buen día con todos hemos inicio a la treceava sesión de clase del curso de Excel, en este caso pues Office, ¿no? Estamos trabajando con lo que es Excel en la materia de Office. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de Dictorial Books. Buen día con todos. Bien, inicio primero organizando algunas pautas antes de la sesión de clase. Voy a organizar justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y iniciamos nuestra sesión de clases. Bien, la sesión de clase anterior, estamos viendo lo que era la función de fecha y hora. Hoy nos toca lo que es trabajar con macros. Ese es el tema de hoy, bien, trabajar con macros. Bien, la sesión de clase del y esto y esto y esto ya, mandi vamos a trabajar con lo que es la aplicación de Visual Basic para aplicaciones es el tema que vamos a tratar desde esta sesión de clase o desde estas sesiones de clase vamos a ver un momento pantalla, mejor cambiar la pantalla aquí, perfecto ok, ahora si ahora la aplicación de Excel y sus asistencias, un momento listo, ahora si perfecto buen día, buen día con todos los presentes buenos días profesor estoy anotando sus asistencias en lo que es la plataforma a ver listo y estaré sus asistencias bien, como les estaba indicando en la introducción de la sesión de clase vamos a ver voy a compartir también esta guía en el grupo no lo he compartido en el clase aún voy a compartir este material didáctico en el que vamos a trabajar ya está listo, salen mío ya está Bien, a ver, ¿qué nos dice? Curso de macros En Excel Programación de Visual Basic para aplicaciones Bien Microsoft Excel Programación de Visual Basic ¿Cómo se crea un programa en Excel? Comenzamos con lo que es la grabadora de macros Y la editora de Visual Basic para Excel Uso la grabadora de macros Bien, vamos a ver justamente Vamos a avanzar, avanzar Rapidísimo por aquí ¿Sí? A ver, ¿qué es la grabadora de macros? Es un programa que Office se encarga de almacenar Todos los pasos y acciones que se realizan en la pantalla Ya sea usándolo Para ello el teclado o el mouse Todo lo que se realiza será grabado Ojo ¿Sí? Eso tomar en cuenta con lo que vamos a ver ahora Todo lo que se realiza será grabado Como un grupo de acciones Que luego podrán repetirse cuantas veces quieras Cuantas veces quieras Y en el momento que lo deseas Muy bien Acá están los pasos Pero vamos a verlo en práctica Vamos a verlo en práctica Así que para ello vamos a cambiar la ventana Por acá Bien La ventana Y lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Excel Excel libre en blanco Ok, desde aquí comienzo A hacer las respectivas capturas como siempre ¿De acuerdo? Bien Voy a indicar los pasos que hay que tomar en cuenta En consideración Para que todo funcione correctamente al momento de trabajar con las macros Ok Hay un punto muy importante que hay que resaltar Así que espero que estén prestando la atención a ustedes Hay un punto muy interesante Que hay que tomar bastante en cuenta Ok Entonces voy a borrar mi escritorio Listo Con el diseño para acá Tenga buen aspecto esto Y comenzamos Bueno así Ok Tenemos nuestra guía teórica Pero vamos a poner la guía Vamos a poner la guía De los pasos Que se va a realizar Son el Excel Nos está mostrando Ya está Primero Abrimos la aplicación de Excel Perfecto Ahí todo va bien Lo siguiente Y vamos a tomar bastante en cuenta Es esto ¿De acuerdo? Cuando vamos a guardar ¿Sí? Esto que esté Este punto Prestenle bastante atención Voy a volver a poner esta imagen Voy a volver a poner Implementar esta cúpula Al momento de guardar Y repito esto Porque es la parte Dispensable tomar Muy en cuenta Cuando uno va a realizar macros ¿De acuerdo? Voy a quitarle el relleno Voy a cambiarle el contorno Entonces cuando uno va A realizar macros Toma en cuenta este punto Por favor ¿Ok? Voy a cambiarle el color Con un poco más de grosor Porque esto es muy importante El rojo no resalta mucho Ahorita Creo que el verde resalta un poco más Pero el verde claro Este creo que aporta un poco más Por defecto tenemos siempre Lo que es tipo Libro de Excel ¿Correcto? Estamos acostumbrados Porque es la manera Típica que solemos guardar ¿No? Con la opción llamada Libro de Excel Ok Primero lo voy a cambiar El escritorio ¿Ok? Primero voy a cambiar El escritorio Voy a implementar ello El cambio Y sigue estando Con la opción Libro de Excel ¿Ok? Libro de Excel Lo que vamos a hacer nosotros Es cambiar Y repito Nuevamente ello ¿No? Nuevamente Insisto con lo mismo Vamos a cambiar La opción del libro De Excel Por la opción Que se llama Libro de Excel Habilitado para macros Esta es la opción La Pauta Vamos a hacer así también De una manera figurada La clave A tomar en cuenta ¿De acuerdo? Para poder trabajar Con toda la comodidad Del caso Libro de Excel Habilitado para macros Este es el punto Ok Cuando guardamos Como libro de Excel Habilitado para macros Sucede lo siguiente Nuestro archivo de Excel Aquí estás Va a tener Va a tener esta característica Y le voy a dar clic derecho Propiedades Y esto es lo que quiero que resalte Voy a tener una captura Solamente esta parte De la pantalla Libro de Excel Libro de Excel Habilitado para macros Eso es lo que nos interesa ¿De acuerdo? Si No lo guardas De esta manera Pues todo lo que hagas Va a ser en vano ¿De acuerdo? Les aviso Para posteriormente Que tenga algún tipo de Percance Por eso que yo hice Mi práctica Funcionaba Acabé Cerré Vuelvo a abrir No funciona ¿Si? Eso es lo que tienes que Tomar en cuenta Que lo que vas a realizar Es un libro de Excel Habilitado para macros Ya está Ya lo volví a abrir Como podemos ver La primera instancia Todo es igual ¿De acuerdo? No hay cambios No hay ningún cambio Muy particular Bueno Para trabajar Vamos a ir a lo que es La opción de Vista Es una opción Y en vista Tenemos la opción de La opción Es la opción Que queremos trabajar ¿Si? Vista Macros ¿Si? Esa es una opción Vista Macros Bueno Para que me Que van a parar Para que van a Calcular esto Vista Macros Bien Todo está Listo Vista Macros Esa es una opción La otra opción Es simplemente Darle clic derecho En cualquier parte De la barra De herramientas ¿Ok? O cinta de opciones O grupo de opciones Digo Barra de herramientas De manera Figurada ¿No? Porque no se llama Barra de herramientas Y vamos a la opción Vamos a ir a la opción Que se llama Personalizar Cinta de opciones O grupo de opciones ¿Ok? Vamos a Cliquear Personalizar Cinta de opciones Personalizar Cinta de opciones Y al momento De personalizar Cinta de opciones Aparece esta Otra ventana La cual Usualmente Para ustedes Va a estar así ¿Ok? La opción De programador Está deshabilitada ¿Ok? La opción De programador Está deshabilitada Para todos Bueno Es esto que Le hemos Habilitado ¿No? Pero fuera De eso Se encuentra Deshabilitado Para todos ¿Ok? ¿Ok? Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a habilitar Esa cinta Esa cinta Esa cinta No Esa ficha O pestaña ¿De acuerdo? Lo vamos a habilitar ¿Ok? A ver, aquí me he confundido. Aquí me estoy confundiendo. Quiere generar más contorno. Listo. Entonces, activamos lo que es programador y aceptamos. Y ahora sí, se va a ver esta nueva ficha. Llamada programado. Listo. Ok. Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el tractor con el grupo. Hasta este paso. Ok. Tanto de guardar. Y lo que es activar programador es opcional, por si acaso. Porque tranquilamente lo podemos trabajar desde. Vista. Ok. A ver, pregunto a los que están presentes. Que son mayoría, ¿no? De lo que siempre vienen. Ok. Hasta aquí. Hemos guardado la macros de la manera correcta. Sí, a ver, ¿me confirma? Hemos guardado la macros de la manera correcta. Sí, profesor. Sí, profesor. No hay inconveniente. Sí, a ver, me confirma. Y también le digo, a ver, Grecia, te falta aún presentar tu actividad de la clase anterior. No me has presentado todavía tu práctica calificada ahorita. Sí, Grecia, si lo has hecho, te pediría porque lo reenvíes. Sí, por favor. Eso también lo voy a apuntar en el grupo. Lo voy a anotar. Bueno, entonces, con los demás presentes. Bueno, con el aula. Están presentes. ¿Todo claro hasta aquí? Con el punto de tener que guardar la macros para que funcione correctamente. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, ya he indicado aquí en el grupo. Bueno, aquí no me responde. Tomaré como que, sí, estamos bien en este paso. Como les vuelvo a decir, y voy a volver a hacer ejercicio. Es indispensable que lo primero que hagas sea guardarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, comenzamos primero abriendo Excel. Ese es la estructura del caso para explicar. Abrimos Excel, vamos a un libro en blanco. Correcto. Cuando uno inicia Excel, puede generar todas las macros que desee. ¿Ok? Todas las macros que desee. Está ahí, está todo bien. No hay ningún inconveniente. El único percance que uno va a tener es el siguiente. Voy a poner con guardar. A ver qué color le pongo a esto que va a hacer. Ok. Creación, digamos, grabación de macros. ¿Ok? Entonces, si en las autoridades no están poniendo esto, bueno. ¿Ok? Esto es más formal. Vamos a tratar de ir a grabación de macros. Bueno, la primera parte es cómo guardar una macros. Eso es justamente lo que voy a volver a explicar. Como venía indicando, ¿no? Abrimos Excel. Y lo primero que hacemos es el momento de guardar. Usamos F12, que es el atajo para esto. El momento de guardar. Pues usted puede guardarlo donde dice, yo voy al escritorio. La manera típica o común de realizar este proceso es como libro de Excel, ¿no? Libro de Excel. Pero, ahí viene el detalle. Para este caso, vamos a usar la opción que se llama libro de Excel habilitado para macros. Esa es la manera como vamos a estar guardando en esta treceava, catorceava, quinceava y el examen final. ¿Ok? De esa manera. Así que, por favor, tomar bastante en cuenta eso. Desde ahora. Para estos últimos ejercicios. Desde hoy en adelante. ¿Ok? Yo le recomendaría que comiencen a practicar. Como saben, yo no les pido las actividades, estos momentos. Pero sí practiquen. ¿Ok? En las prácticas dirigidas. En la cual realizo cómo se ve como una clase. Sí. Pido que les miren. Pero acá no. Pero igual. Practiquen para que no se les olvide estos detalles. Libro de Excel habilitado para macros. Guardamos. Lo voy a guardar. Como venía diciendo, ¿no? Tu libro va a tener este aspecto. Como un pequeño papiro con un signo de exclamación de cierre. Y cuando verifiques, está como hoja de cálculo habilitado para macros. En Microsoft Excel. Excel. ¿Ok? Ese es lo primero que estaba explicando. Y lo segundo. Es que para habilitar la ficha programador. Lo cual no es obligatorio. Pero me gustaría mantenerles. Clic derecho. Personalizar las cintas de opciones. ¿Ok? Personalizar las cintas de opciones. Y buscamos justamente esa ficha que no se encontraría. Programador no se encontraría ahorita. Si cuando le damos clic derecho. Personalizar las cintas de opciones. Ya que el programador no se encuentra habilitado. Vamos a habilitar programador. Y aceptar. Ahora sí tenemos programador. ¿Ok? Programador. Ya está. Puedo trabajar el programador con macro. Que es grabador de macros. O desde vista. Grabador de macros. Ok. Hasta ahí estamos en la primera parte construyendo. Lo que la guía nos viene indicando. ¿No? Dice para crear una macro. Haciendo uso de la grabadora. La grabadora de macros. Se sigue los siguientes pasos. Entonces vamos a invitar a la grabadora de macros. Desde vista. No hay problema. Grabadora de macros. Ahí está. Y esto continúa con las restrictivas capturas. Como vengo haciendo. ¿Ok? Todo lo que he explicado. Lo he. Mantenido. Por ejemplo acá. Por decirlo así. O lo he congelado. Lo he obtenido. Mediante capturas. Para poder trabajar cómodamente. Todo eso. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces habilitamos la grabadora de macros. Ok. Ya expliqué cómo. Habilitamos la grabadora de macros. ¿Qué más nos dice la guía? Por eso quiero en parte usar la guía. Que nos sirva de apoyo. Para que si tienen alguna duda. Puede ser. Oriente de la guía. Todo está aquí en la guía. Y se escribe el nombre para la. Macros a grabar. O si deseas. Le puedes cambiar. O sea. No es que sea obligatorio. Indispensable. Pero si deseas personalizar tu macro. Sí. Ok. No hay problema. Luego dice. Este nombre. No debería contener espacios en blanco. Bien. Un nombre que haga referencia. A lo que quieres grabar. Al aparecer el mensaje grabando. En la barra de estados. Hay que realizar cuidadosamente. Y eso bastante hay que resaltar. ¿Sí? Hay que realizar cuidadosamente. Y en forma secuencial. Todas las acciones que sean grabadas. ¿Ok? Aquí justamente cuando hago ese tema. Yo digo. No estoy como si fuese un teatro. ¿Sí? Como si fuese un teatro. Aquí vamos a actuar. Y todo aquello que hagamos. Pues va a representar algo. Y hay que tener bastante cuidado. Creo que aquí nos vamos a gestualizar. Nos vamos a tener un guión. Una producción. ¿No? Un fin. Un fin. Una orientación. Hacia un fin a llegar. Sí. Pero en el sentido. Vamos a hacer como un teatro. Porque cada acción que hagamos. Va a representar algo que sea que haga grabar. Por eso hay que tener bastante cuidado. Y seguir una secuencia de pasos. ¿No? Como un teatro. ¿No? Si queremos llegar a escenificar algo. Pues tienes que seguir un inicio. Para saber de dónde comienza la historia. Cómo procede la historia. Pues la trama. Cuál es el fin o objetivo de todo eso. ¿No? O el mensaje que quiera dejar la luz. Bien. Eso lo vamos a tomar en cuenta en todas las acciones que se desea grabar. Y lo vamos a grabar todo lo que hagamos. Y para finalizar la grabación. Haga clic en el botón. Encuadrado. O llamar al menú herramientas macro. Generalizar la grabación. Para la cual se deberá desaparecer el mensaje grabando en la barra esta. Perfecto. Voy a sumar esta parte. Voy a agregar. Voy a usar ese término de llamarle sumar. Voy a agregar esto a la clase. Ok. Pero hay cosas que acá no tienen un sentido. Tienen algunas partes. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la clase. No, tampoco. Voy a dejarlo. Simplemente así. Ok. Esto es lo que les importa, ¿no? La parte teoría. Bien. Ahora vamos a hacer todos los pasos. Vamos a minimizar esto. A ver. Repetimos por acá. A ver. Esto lo mandamos para abajo. Mira, el sustento ya no nos pausa. Vamos con calma. Continuar la clase. A ver. Vamos a macros. Grabar macros. Ok. Esta es la captura. Lo voy a poner en este paso. Que antecede. Ok. Macros. Grabar macros. Vamos. Ya bien. Listo. Aquí entonces. Muy bien. Entonces, cuando vamos a grabar macros. Podemos usar un juego de teclas. Eso lo vamos a hacer después. Vamos con K. Lo más pausado posible. Vamos a dejarlo como la macro 1. Que esto se guarde en este libro. Tenemos la opción de un nuevo libro. Una macro personal. Es el libro que se guarde. La descripción. Ok. ¿Qué queremos que haga de esas macros? A ver. Una macro es una acción que se va a repetir frecuentemente. Ok. Bien. Bien. Quiero que. En este caso. Mi orientación es que aplique. Formato. Formato. Texto. Tomas. Tal vez como. Cambio de puente. Tomas. Color del texto. Modificación. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Modificación. Uy. Ahí te acabé. Modificación de. Fuente. Bueno. Ahí es un poco raro decirlo. Modificación de tamaño. Fuente. ¿Vale? Pues esa es mi. Mi perspectiva que tengo. ¿Ok? Es lo que. Quiero llegar. No es necesario. Claro. No es necesario. Ni obligatorio. Pues. Agregar una descripción. Para que esto funcione. Solamente el procesador. De que va todo esto. ¿No? Aceptar. Ya está. Comenzó a grabar. Y. Y bueno. ¿Y cómo hace que está grabando? Eh. No tiene nada que ver. Esto dice. No me afecta nada. La mano. Bueno. Valido. O me aseguro. O confirmo. Que está grabando. Por esta. Situación de acá. Por esto de aquí. Voy a hacer una captura. Toda la página. Y. Y. Pues. ¿Dónde está grabando? ¿No? No entiendo. Fue todo en blanco esto. Ok. Aquí en la parte inferior. Para decir. Se está grabando una macro. En este momento. Voy a dar clic. Para detener la grabación. Aquí esto. Y esto es lo que quiero. Caltura. A ver. A ver. Si. Colabora. Y. Bueno. Quiero colaborar. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Creo que me estoy en el Excel. Y por eso no. No pasa nada. Genial. Entonces. Vamos a hacer una captura. Pues. Este espacio nada más. Es lo que nos importa. ¿No? Exhalo. Esto es lo que quiero resaltar. Y lo ponen encima. Pues. Lo que quiero que resalte es. ¿Vale? Ya. Vale. Corté en diez minutos la. La. Da igual. Da igual porque. Llegamos al objetivo. Es lo que me interesa. Ya. Acá está. Este lo que quiere llegar. Perfecto. Ya está. Entonces. Se está grabando la macro. Eso es lo que nos importa. ¿Ok? Ya saben. Si. Por alguna razón. Se me. Se me va. Pues. Hay un. Un momento. De decir. Volvemos a. A la. Reunión. El mismo enlace. Pues. Es algo que ya. Saben ustedes. Que vamos a hacer siempre. ¿Ok? Ya. Perfecto. Entonces. Se está grabando. La macro. En ese momento. Da clic. Para detener la macro. Por si acaso. Voy aclarando acá. Pues. No he hecho nada con el Excel. Aún no he hecho nada con el Excel. ¿No? Lo que he estado es. Pues. Fijar encima. Ponder el control mouse. Puedes irme al Zoom. Irme aquí a. Aquí a. Al PowerPoint. Volver al PowerPoint. Puedo clicarle en una ventana para los participantes del Zoom. Pero. Nada. En especial me refiero. Me interactuó. Me estaba dándole clic, 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 clic. A las celdas. Por. Por darle. No he hecho eso. Otra cosa que. No he hecho es. Incorporar. Adherir. Información. Anotar información en una celda. Poco. Pero eso grabaría. Lo que no se graba. Es. Cambiar de ficha. ¿No? Por ejemplo. Muy de inicio. Eso no se graba. ¿Vale? Entonces. Como se dice. Hacer los preámbulos. O los preparativos. Eso va a generar. Eso está súper. Entonces me voy a inicio. ¿No? Pues. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo. Es este. Tomar en cuenta algo. Importantísimo. Cuando hemos comenzado a grabar la macro. En ningún momento. He usado. O he activado. Usar referencias relativas. ¿De acuerdo? No he usado eso. No he usado eso. Y repito. Todo esto que te dice. No se va a grabar. Me refiero. Me refiero a la macro. ¿Eh? No se graba en macro. No he usado. Por ejemplo. Esto que me incomoda. Esta barrita de acá. Por acá. Por aquí. No quiero que se den calcule esto. Ahora sí. Vale. Lo mando. A otro lugar esto. Y a ver si. Qué tranquilidad. Esta barrita. Esta barrita. Sin tantas ventanas. Por acá. Por ahí. Perfecto. Entonces. Dice. Usar referencias relativas. ¿Qué hace eso? Repito. No estoy usando referencias relativas. Quiero que sepamos. ¿Qué hace eso? A ver. Dice. Utiliza referencias relativas. Para que las macros. Se graben con acciones relativas. A la celda inicial seleccionada. Por ejemplo. Se graba la macro en la celda 1. Que queda. Desplazada en el cursor. Hacia la celda A3. Con esta opción activa. Se ejecuta la macro. Su resultante. La celda. J6. Se desplazará. El cursor. Hacia la celda J8. Si la opción es. Se desactiva. Cuando se está grabando la macro. Se ejecutará la celda J6. Se desplazará el cursor. Hasta A3. Bien. Como yo uso una referencia relativa. Me da indicar. Que la acción de la macro. Se va a realizar siempre en el mismo lugar. Me da indicar. Da entender eso. Pero bueno. Vamos a ver. Estamos en A1. El EWARZOOM. Tampoco se graba esto. Repito. Cosa que no se graba. Y. Qué mejor manera de poder aprender. Todos estos detalles. Es practicando. ¿Ok? Ustedes practiquenlo. Para aprender. No lo hagan únicamente por nota. No lo hagan por nota. Háganlo para que ustedes aprendan. ¿Ok? Entonces. Le has dado grabar. Estás aquí. Dale. Le damos un aceto. No grabo nada de nada. Recién voy a. Elegir un tamaño. ¿Ok? Tamaño de fuente. Profesor. Puede ser más o menos. Puede ser. El tamaño que usted. Sea. ¿Ok? Usted desea. Vamos a suponer. Que quiero ponerle. Un título de una. Tabla. ¿No? Me parece que iría bien. Por quince. Que mi quince. Lo puedo proceder. Ponerlo de quince. Por si acaso. Puede ser diecinueve. Puede ser un veinte. Dieciocho. Como tú quieras. ¿Ok? Le pongo dieciocho. Ya está. Eso. Repito. Queda tu criterio. Es que tienes que apegarte. A lo que yo pongo. Quieres ponerle. Pues diecinueve. Por diecinueve. Ponle catorce. Trece. Doce. Que tuvieras. Después. La fuente. Como decía. ¿No? La fuente también es útil. Indispensable. Según mi descripción. También la fuente va a ir. Voy a cambiar fuente también. Perfecto. Ok. Nos quedan unos cuatro minutos. Así que vamos a avanzar lo que podamos. Hace que el zoom nos pause y volvemos a la reunión. Bueno. A ver. ¿Qué fuente le pongo? Que sea un poquito llamativo. Pero no tan tosco. Ni que agrave tanto el cambio. A ver. Unos. Comic-san. ¿Vale? Es un comic-san. No es el más formal. Pero se ve el cambio. Y eso está bueno. ¿Ve? Está. Entonces dije. Tamaño. Fuente. Y color. Color de fuente. También indiqué que iba a cambiar. Perfecto. Voy a cambiar el color de fuente. Está. Pues para que sea llamativo. Pues. Aquí el color. Pondré este. Que es un ciruela. Aquí dice por acá. Ciruela. Le pongo un ciruela. Entonces. Repito. Color. Tamaño. Fuente. Que usted desea. En breve ya. Es unos pausas. Voy avisando. Y pues. Puede que no se sorprenda. No se pasó. Por eso. Bien. Pongo un color ciruela. Ya está. Ojo. Toma de cuenta. Lo voy a guardar esto. No guardo la macro. No voy a ver. Hasta este momento. Sucede algo. Que yo no necesito. Ningún tipo de información. Porque no me importa. Digitar información. Ok. Ahora lo que voy a hacer. Es detener la macro. Por ejemplo. Puesto arriba. Voy a ir a esta opción nuevamente. Ok. O sea que no estoy. Seleccion del Excel. Y voy a darle clic nuevamente. En esta opción. Que ya vimos hace un momento. Ya está. Y vamos a detener la macro. Y vamos a detener la macro. ¿Ya está? Listo. Eso es todo. Eso es todo. Ya está. Ya está. En este momento. Pero bueno. Ya está. Ok. A ver. Listo. Ya sé. Guardado la macro. Guardo el ejercicio. Y ahora sí. Voy a eliminar esto. Voy a bajar un poco el zoom. Y. Voy a hacer una captura. Ya lo puedo enviar. A la parte inferior. Y. Bien. Ahí está el Excel. Entonces. Vamos a probar. Por ejemplo. Voy a ir a hacer la. E6. Da igual. No. Ok. Le pongo por ejemplo. Excel. 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 E6. Parece que ahorita va. Pausamos el zoom. Mejor esperamos. Retornar. Para hacer esto. Bien. Y. 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 Ver macros. Aquí los espero. Ok. Aquí los espero. Para continuar. Bien. Ver macros. Y. Ahí aparece esto. Aquí los espero. Para continuar la segunda parte de la clase. Bien. 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 Gracias.